Buas, hermosos pimpollins, son Gigi, Gamer Galega. En esta ocasión traemos un juego llamado Project Alpha, traído por la compañía McKennaide. Pues bueno, os traigo el episodio 1. Y en un principio comentaros que si queréis echarle un visado, está muy bien, os dejo en el enlace la dirección para que lo descarguéis en Android. Y también la página oficial del juego. Es reciente por el hecho de que la compañía ha empezado hace muy poquito y hace poco que lo han traído para Android. Así que echarle un vistazo después de ver y si os gusta. Por lo que estuve viendo parece muy interesante. Tiene una trama muy buena y encima realmente se nota que le han dedicado mucho tiempo y mucho amor. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Espero que os guste. Y ya sabéis, si os ha gustado, echarle un vistazo y darle un like a este vídeo y compartirlo para que así se haga conocido. Y cualquier cosa que me queráis decir, os dejo en el enlace, las redes sociales y el correo del canal. Así que también podéis dejarlo en los comentarios cualquier cosa que me queráis decir. Pues bueno, vamos allá. Capítulo 1 Pues aquí estamos. ¿Deseas ver el vídeo? Pues sí, lo deseamos, ¿no? Espero aquel momento en que los sueños se hacen realidad Tengo que creer en mí Es hora de callar en ti No, 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 no Quiero entrar en este mundo singular ¿Quién eres realmente? No lo sé Déstame el camino a vivir Me atreveré Tu lado no llega hasta el fin Las luces y estrellas tricholadas Sentir la música en mi piel Que no eres una enigna sin resolver Espero que el momento en que los sueños se hacen realidad Tengo que creer en mí Es hora de caer en por ti Pues bueno Vamos allá chicos, comenzar ¿Hasta dónde seré capaz de llegar para cumplir mis sueños? Estoy frente a mi computadora A punto de escanear mi tatuaje Y lograr hackear algo que no debería Que si me descubren Podría hasta mi familia ir presa Mejor lo apago No No más dudas Tengo las manos frías Y nuevamente me sube la presión Supongo que es el deseo ardiente de que funcione Va a funcionar Hoy día es el día Esta rutina de estar en casa Estudiando por mi cuenta Debido a que estoy constantemente enferma Y mi cuerpo se ha vuelto pálido como la nieve Debilucho como un pétalo de rosa Es un poco aburrida y triste No puedo hacer todo lo que me gustaría Por otro lado Tengo padres algo ausentes Pero bueno Así son las cosas Obviamente podría decirse que no tengo una vida normal O al menos eso creo Igual Todo está a punto de cambiar Cumplí 18 años Me han implantado mi tatuaje de circuito NFC Hoy es el día A los 18 años Todos los ciudadanos del mundo Obtienen su NFC Esto sirve para cosas como Tener una billetera electrónica Pagar por los medios de transporte públicos O revisar tu registro médico Lo interesante de todo esto Es acceder al mundo virtual de Alpha La vida de Alpha Dicen que es perfecta Puede ser lo que quieras Como quieras Ahí es donde la mayoría de los adultos Se la pasan Por supuesto Como toda ciudad Ciudad creada por la ONU Hay reglas que respetar Y aprender en la universidad previamente Por eso en teoría Solo pueden acceder a Alpha Los mayores de 21 años Pero yo ya estoy harta De todo esto que me acorrala y sofoca Y con mi estado de salud No tengo el lujo tampoco De seguir esperando La verdad es que la programación Se me da tan fácil como respirar Así que no dejaré pasar esta oportunidad Sigo con las manos frías Tiene que funcionar Ingresaré a Alpha Veamos Ya pude entrar al sistema Y hacerme pasar por una persona mayor de edad Después personalicé mi traje En mi avatar de la librería Tengo que terminar mi accesorio Todos tienen uno La diferencia es que este será mi Hacking Girls Lo disfrutaré Disfrazaré para que no se descubra Es un precioso báculo con una media luna en la punta Adornado con cristales y cintas rojas Ahí será este No puedo olvidarme que le he puesto un chip acá Me avisará en el sistema cuando tengo que desconectarme Antes de que descubra mi coartada Bienvenida Alpha Por fin Ya está Solo queda colocar un nombre de usuario Aunque han pasado años desde la guerra de las máquinas Las antiguas costumbres de registro son todas iguales de aburridas Mi código funciona en el servidor Logré declarar mi id sin ser descubierta A fin de cuentas Lo que estoy haciendo es un delito Sobre todo en Alpha Donde la gente puede ser quien sea Pues, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues, bueno Cambiaremos el nick Y como siempre Gangalega No cabe Pues, bueno Rompiendo la costumbre Galega secas Si esto cabe, ¿verdad? Cierto Muy bien Esto fue pan comido Ahora solo queda saber ¿Qué pasará más allá del loading? Pues, bueno ¡Wow! Esto es mucho mejor de lo que imaginé No puedo creer como me veo Ya no soy esa paliducha sin sabor Y acá me siento con más energía que nunca Esto es Alpha Ahora entiendo por qué todos quieren quedarse aquí Y jamás regresar al mundo real Comienzo a caminar por los alrededores Todo es increíble y vívido Los edificios son altos y coloridos Y a diferencia del mundo real La gente parece feliz ¡Qué hermosas y coloridas son las estrellas! ¡Auch! ¿Mmm? Frowland Estoy acá No soy un holograma Sería una buena idea Que revise su código de caminar ¿O simplemente hay una neurona Que no está haciendo sinapsis? ¿Qué deberíamos decirle? Lo siento Tampoco era para que me grites así, ¿eh? Hmm Creo que disculparse sería la mejor opción Hmm Sí Nos disculparemos Lo siento No era mi intención Me distraje con las luces de Neon y... Como sea La próxima vez Mire hacia adelante en vez de hacia el cielo Es ilógico perseguir estrellas pixeladas Que tenga un buen día Archwind Desert Veo como aquella persona de ropas muy elegantes Capa al viento y cabello ondulado Se aleja detrás de la oscuridad Y las luces como el arco iris Realmente era muy opuesto Alto y distinguido Pero con esa actitud Uff Qué mala onda Ya me quitaste todo lo bueno de Alphan Ni bien ingresé ¿Qué podría hacer para cambiar mis ánimos? Tomar un café en standards O ir a bailar a The Holograms A The Holograms Hmm Pues la verdad es que un café siempre sienta bien Pero bailar también, ¿no? Creo que mejor optaré por ir a por un café Venga, va Aunque bailar... ¡Ah! Pues... ¿Qué deberíamos elegir? ¿Café o bailar? ¿Bailar o café? Café Venga Sí, un café en el famoso standards Eso me levantará mis ánimos Siento que conectarme a escondidas fue una pésima idea Entro en la cafetería Inmersa y acogedora Las luces cálidas te hacen sentir como si estuvieras en el salón de tu hogar Asombrosamente siento el olor a café impregnado Hay diversos pastelitos de colores en el mostrador Son tan bellos que da pena comerlos En teoría, todo lo que pasa en el mundo virtual es una simulación Pero los de Star Wars Café lograron imitar el gusto y aroma de sus productos Tal como en la vida real Inclusive sabores naturales extintos Como el chocolate ¿Cómo que extintos? Es por eso que se convirtió en una de las empresas más fuertes Junto con Olympus Derf Los desarrolladores de Alfa No cualquiera puede conseguir un trabajo aquí Deben ser creativos Inventando recetas Las cuales solo ganan popularidad por medio de la votación en las redes Los chicos que trabajan en Star Wars Son expertos aromas Y sus sentidos son agudos Teniendo la sensibilidad de reproducirlos en cada brebaje Agregando un toque personal innovador en las tendencias cafeteras Mezclan los sabores y los shup shirups Como si fuesen magos sobre la espuma de la bebida Suena muy bien Hasta puedo dibujar sobre los birds como lienzos Es por eso que la gente Hace fila para poder acceder a algún barista Que tenga además En su adelantar broche En forma de estrellas Catalogados como un Alquimista del café Oh que bien suena eh Delante de mi Un grupo de chicas están hipnotizadas Por las habilidades de los muchachos sirviendo cada bebida Como si fuera un espectáculo sin cerse Salsas volando Cayendo a la perfección sobre las tazas Esparciendo con soltura la azúcar rubia Culminando con polvos de canela A pesar de que los chicos encandilaban Veo una fila eterna Que se hace tan larga Como la de un banco Quizá no saldré de este lugar En horas Y no sé si podré seguir Encubierta Hackeando el sistema Precisamente vine a probar Mi primer café En toda mi vida Distraerme un segundo Disculpa ¿Acaso todo esto es la fila para el pedido? Uy como vai Si esta es la fila mais Yo estoy primero Por favor disculpa Encima que tuve que aguantarme A aquel anticuado que me chocó hace un rato Debo esperar en una fila eterna Pensé que lugares como este Con tanta tecnología Habían resuelto estas cosas Será cuestión de esperar No queda otra ¿Por qué esa cara tan larga? Eu comprendo Viene con Yuri Es muito bonito Será muy difícil que la atienda Eu vengo todos los días Tengo suerte Ya que hoy me atenderá El espectacular Si sientes que te interesa Te cuento No vine a ver al barista Que mencionas Pretendo sacarme El mal trago Que me dio un sujeto Mala onda Que se me cruzó Desgraciadamente Por la ciudad de Alfa Ahora resulta Que me tengo que aguantar Esta fila de devotas A la cafeína No sé cuántas horas más Sin ofender No ofender Todo bien En Alfa Hay reglamentos de conducta Podemos denunciar A esa persona Tienes su manual Yo le ayudo Con el formulario de denuncia No sé yo Si es buena idea Esto eh Es sencillo Que este lugar Viene un manual Formulario ¿Acaso los de Olympus Derf Piensan que todos Los alpanautas Somos inoperantes? Lástima Si hubiese entrado En unos años más Le habría dejado Una tremenda denuncia Es que es eso Tengo que cuidarme De lo que diga No No es para tanto Fue solo una Pequeño tropiezo Me distraje Lo que me sacó De mis casillas Fue aquella Respuesta gélida Sin empatía De ese Preudo Detective alemán No puede ser La única persona Que conozco Con esa descripción Es meu jefe Oh Pobre chica Seguramente La explotan En su empleo Ay Ay Dios mio No creo Siento compasión Por ella Al trabajar Con una Estalactita Como esa ¿Quién diría Que en alfa Hay jerarquías así? Oh Perdón No quería hablar mal De tu jefe Tampoco lo denunciaré Aunque no debería Decirse Esto Vengo De tener Un mal día En el mundo real Entra acá Para cumplir mis Despejarme Las cosas A las mujeres No nos pagan No debería decirle eso Pero al fin Pero al fin del día Mi vida cambia Cuando lo veo A él Hacerme Mi café Con tanto cariño Con su hermosa sonrisa Hace unos días Me dibujó Sobre la espuma Un gatito Me animó Una semana No ten que estar mal Uno se alegra En la vida A pesar De las malas Experiencias Todo comienza Con pequeñas cosas Como ese gatito ¿Comprendes? Sus palabras Calan hondo En mi alma Ella tiene razón A través de su mirada Serena Y gran optimismo Siento que algo De su felicidad Me contagia Creo que tienes razón Solo tengo que Despejarme Un poco Gracias por tus palabras Yo soy Carla Hoy es Mi día libre En el trabajo Soy Un número Un costo ¿Cuál es su nombre Alpauta? Galega Un gusto Conocerte Carla Me alegraste La llegada A Alpa Sinceramente Estoy intrigada ¿Por qué le tienes Tanta devoción Alvarista Que me comentaste? ¿Yuri era? Sí Yuri Todos los chicos De acá Son mágicos Pero Yuri Es un sueño Siempre Siempre Es atento Y te escucha Encanta con sus temas De conversación Que nunca aburren Es como si te conociera De siempre Es amigo De todos aquí Y es muy divertido Siempre Tiene una fresca Motivadora Para voce Oh Y su acento Su acento Es especial Ruso Es como si estuviera Cantando Cuando habla Wow Realmente lo tiene Idealizado Me pregunto Si será tal Así Tal y como Cuenta Wow No veo la hora De conocerlo Privet Hermosas chicas Están hablando De mi No sigan Que me da vergüenza Soy Solo Soy Un simple Barista Casi me caigo Del susto Que me dio Un chico Muy joven Y risueño Con el cabello Color jengibre Y traviesas Pecas Aparece Detrás del mostrador De la nada Sorprendiéndome Dentro de todos Los prededores Que lleva puestos Uno Lo cataloga Como empleado Del mes Y alquimista Me da mucha vergüenza Pensar en él Que él Escuchó nuestra conversación Hola Yuri Disculpa No lo quise Mi linda Y hermosa Carla ¿Cómo te va El día de hoy? ¿Te ha Tratado bien Tu jefe? No me has Contado De sus hazañas En estas semanas Deberías cambiar De trabajo No te merece Tienes más potencial De lo que te imaginas ¿Te sigo Lo mismo De siempre? Sí Yuri Obligada Dame una moneda De chocolate Por favor Es para alguien Que lo precisa hoy De inmediato Bella Carla Tus deseos Son órdenes Carla Paga el pedido Con su tarjeta NFC Pasándolo Sobre una especie De escáner Yuri se pone En acción Sin titubear Habilmente Prepara el café El shiru Creo que tengo Tengo mucha gente Hoy Perdóname Muchas gracias Yuri No problema Vos Atender A la chica Adeus Carla se me acerca Con una sonrisa Agadeante Vendrás Vendrás Desperdirse De mi Carla Gracias por todo Que tengas Buen día No importa Como sea Tu día Gálega Voce Siempre Sonríe Ok Es que Un problema No la detenga A cumplir Sus sueños Tome Esto Es para Voce Chocolate Alegra el día Ahí sí Concuerdo El chocolate Da felicidad Ah Si puede Va Va Vaya Bailar En Meo País Cuando Estamos Mal Danzamos Nunca Olvide Vivir La Música Carla En Verdad No sé Qué Decir Muchas Gracias Me Alegraste El día Espero Volver A verte De nada En Todo Caso Cosa De Actitud Espero Que Disfrute Y Le De Suerte Adeus Carla Se Va De la Cafetería Dando Pequeños Saltitos Qué Mona Contenta Por haber Cruzado Palabras Con su Barista Favorito Bueno Yo creo Que también Influencia Que le haya Ayudado A ella Pero bueno Ella Ella ve El vaso Medio Lleno Como Me Gustaría Haber Conocido Alguien Así En El mundo Real Tal Cosas Tal Ve Las Cosas Tal Ve Serían Diferentes Quiero Ser Capaz De Tener Esa Perspectiva Quizás Como Dice Ella Es Cosa De Actitud Podría Intentarlo Bienvenido A Estando El café Dime ¿Qué puedo Servirte? Hola Yuri Yuri El famoso Chico De los cafés Me saluda Con una sonrisa Abierta Y jovial Tiene Una vívida Mirada Verde Esmeralda Es En verdad Es Que es Lindo Disculpa Que te Haya Sacado De la Conversación Con Carla Te veo Un poco Distraída Perdona Tenemos Mucha Gente Hoy Ya sabes Lo que quieres No te quiero Presionar Pero estamos Hoy Un poco Ajetreados Ah Hola Si Me gustaría Un café Acabo De darme Cuenta Que no Tengo Idea Que voy A pedir Hay Demasiadas Opciones En el Mostrador Una lista Interminable De sabores En las Pizarras Nunca He tomado Café Y no Atiné A pedirle Consejo A Carla Ella Podía Pidió Su Acostumbrado Blend Parece Que es La primera Vez Que pides Algo En Stand ¿Verdad? Déjame Ayudarte De este Lado Puedes Ver Los tamaños De los Vasos Que ofrecemos Nuestra Nuestra Especialidad De hoy Es Purkin Clutter Oriental Express Con un Shark De vainilla Eso suena Interesante Si no te Gusta Tienes La opción Del Unicorn Clutter Fue Super Popular En el 2000 En Instagram Y lo Dejamos Es muy Especial Tiene Cherry Brosón De Sumatra Y Cinnamon También Tienes La opción De elegir El café Del día Es De los Montes De Shanghai Edición Limitada También Hay Algunos Delicios Para Acompañar Yo Solo Quiero Un simple Café Tranquila Déjame Sugerir Tu café Pero Primero Dime ¿Cómo Te Llamas? Yuri Toma Un vaso Pequeño Y saca De su Delantal Un lápiz De luz LED Para escribir Algo En el vaso Esperando Mi respuesta Siempre Atento Y con Paciencia Me Llamo Galega Mi nombre Es Galega Casi Digo Mi nombre Real Todavía No me Acostumbro A mi Forma Al Panauta El Muchacho Me mira Extrañado Por un Segundo Luego Sorría Escribiendo Mi nombre En el vaso Teclea En la caja El pedido Y me hace Una señal Para que Pague Por el café Con mi tarjeta NFC Lo hago Y espero Lo prepara Con gran agilidad Luego de unos minutos Me lo entrega Acá está tu café De caramelo Latte Pequeño Espero que lo disfrutes ¿Qué te parece Si te acompaño Para saber Si te gusta Puedo cambiarlo No te preocupes Ya iba a salir Además Tienes un montón De chicas Esperándote Creo que ya Arriesgué Demasiado Por hoy Mejor me voy No es nada A la barra Critícame Lo que sea Necesario Jijí 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 Y me entrega El café Amablemente Y me acompaña Asegurándose Que sea De mi agrado Su sonrisa Es contagiosa Siento que Ilumina Todo el lugar Es simpático Y amigable Tal como dijo Carla Noto que Alrededor De la cafetería Hay muchas chicas Haciendo fila Porque quieren Atender Atenderse Solo él Evidentemente Es muy popular El café Se sentía Amargo Y dulce Al mismo tiempo Una rara Sensación También es la primera Vez que pruebas Un café Tienes la misma Cara que pondría Un niño Cuando prueba Uno Por primera vez Realmente te ves Encantadora Bueno A decir verdad Es la primera vez Que pruebo Un café Es que En la vida real No puedo Entiendo Puede ser muy duro Para ti ¿No? ¿Eres alérgica O algo así? Pero no deberías Preocuparte Acabs Pro Podrás probar Todo lo que gustes Aunque si tienes Alergias Deberías Anotarlo aquí En nuestro libro De atención Junto a tus datos Personales No para nada Es otro tema Lo mío En realidad No quiero hablar De eso Las chicas Dicen que soy Muy bueno Escuchando Cuando quieras Puedes venir A tomarte un café Y seré Todo oídos Para ti Además Me encanta Aprender sobre Los Alpanautas Que pasan Conocer Sobre sus historias Por el mundo Atenderlos Y que se vayan De acá Sintiéndose Acompañados Es mi mayor Meta Puedes confiar En mí Carla Creo No exageraba Con lo servicial Y atento Que es Con esa Simpática Mirada Y sonrisa Contagiosa Me cuesta No querer Contarle Toda mi vida Como un libro Abierto Mientras Me habla Las chicas Que lo estaban Esperando Se aglomeran Indiscretamente Cerca de la barra Escuchando Cada detalle Una inclusive Hasta suspiró Con lo último No me pasó Desapercibido Siento como Si mil vocecitas Estuvieran Cuchicheando De envidia No es para nada Yuri Solo que hoy Es un día Particularmente De muchas Primeras Veces Diría Por supuesto Galega Claramente Hoy es un día De primeras Primeras Veces Para ti Y no estoy Hablando Únicamente Del café Ejem Si quieres Puedo enseñarte Mis recetas Secretas Más populares Cuando quieras Así conoces Un poquito De eso Que en el mundo Real No puedes Estoy dispuesta A ser tu guía A nuevos sabores Me asegura Darías A la lista De amigos De tu tatuaje It Así estaríamos En contacto ¿Acaso Él sabe Que soy? No No puede ser Mi coartada Es perfecta Debió notar Que soy nueva En alfa Nada más Simplemente Está siendo Amable Su sonrisa Acogedora Es reconfortante Tengo que dejar De perseguirme Claro No hay problema Esto del It Me pone nerviosa Nunca he tocado A un chico Pero la única forma De pasarse datos Es a través Del Tag It Que está En el tatuaje Se me pone La piel de gallina Porque es la primera vez Que hago esto Además No tengo Como decirle Que no podré Responder Los correos Que me envíe Porque se dará Cuenta Que estoy En un servidor Personal Y hackeado Haré que estoy Ocupada Para escribirle Siempre hay excusas Como en la época En la que la gente Dejaba en visto En los chats Del teléfono Ay Dios El whatsapp Dejar visto Y no contestar Espero No lo uses Para acosarme O algo peor Creerías A alguien Como yo Sería un loco Como aquel Payaso De Penny En ET Ni siquiera Mataría Una mosca Me dan miedo Las moscas Como sea Me encantaría Conocerte más Galega Porque no te vienes Pasado mañana Es mi día libre ¿Qué opinas? ¿Tú y yo Probando nuevas sensaciones? Uy Mis colegas Nos atenderán Como clientes Preferenciales Es la ventaja De ser empleado ¿Quién sabe? Hasta podríamos Crear un blit En tu honor Yo te invito Al café Pues ¿Qué deberíamos Contestar? ¿Que sí? ¿O que no? Pues Mmm Lo de que pueda Descubrir nuestra Cuartada de hacker Es lo que me echa Para atrás Pero no creo Que haya problema ¿No? Yo creo que sí Parece un buen sujeto Venga Venga va Sí Sí Me encantaría Además Podré aprender Más cosas Sobre el café Y tus glints Especiales Genial Espero podamos Hablar Presiento que Tendremos Mucho en común Doshiba Teolograms Es el lugar Más popular De todos Según Tengo entendido Un nombre Su nombre Es un tributo A una serie De los 80 Toda la temática Del lugar Es así Los DJs Tocan música De aquella época Como las canciones Super Pegasizas De Michael J. Mike El Rey Del Pop Emiten conciertos De íconos musicales En hologramas Todos los días Lo interesante Que presentan Hoy Es un concierto De un cantante Muy famoso Aunque no sé Si es una Performance Real O proyectada Tengo mucha Curiosidad Se ve que el cantante Es tan conocido Y tan popular Que hay una lista De espera Desde hace Cinco meses Pero no Para mí Yo puedo Colarme por aquí Uy Me acerco A la entrada Le sonríe Al guardia Hola ¿Cómo está? Mi Implecable Traje Que usa Se ve Fantástico Su avatar Me causa Mucha impresión ¿Sabe? Así no voy a poder Distraerlo Lo miro fijamente Para estudiarlo De todos los Exagerados Brillos Que noto En su traje Hay algo Que me fue Imposible Pasar Desapercibido Tiene una Medalla Puesta De Pokémon Truitos Oh Dios Dios mío ¿Le gusta Pokémon Truitos? Mi favorito Es Plantasaur OMG Sí Los tengo Todos Los 50 Juegos Todos Los peluches Las cartas TCG Sí Sacando Un pequeño Artefacto Que se agrega A mi Espalda Y mi Báculo Hago un pequeño Escaneo Y noto Que es un Simple tag De acceso Y no Tiene Autentificación Clonare En mi Báculo El tag De alguien Que no Haya Ingresado Todavía Aprieto Un par De botones En mi Tatuaje Lo paso Por los Molinetes De acceso Y de reojo Veo La luz Verde Ya puede Ingresar Que fácil Fue El lugar Está repleto De gente Las luces Se mueven Y titilan Al compás De la música Noto Que hay alguien Interpretando En vivo No puedo Ver al cantante Porque hay Mucha gente Así que Me pongo A bailar La música Está muy Buena Esta es una De las razones Por las cuales Quise entrar A Alpa Noto Que un Según Por un Segundo Que el cantante Perdió El hilo De la letra Me sorprendió Un poco Me voltearé Hacia el escenario ¿Qué Estará Pasando? No puede ser ¿Acaso es él? Fénix Ah Da O sea Hace como Seis meses Que está Anunciando Que iba a tocar Aquí No tengo Pase Bip ¿A quién Viniste a ver Si no eres Parte del Fan Club? ¿No lo sabes? ¿En qué Servidor Vives O te conectas Hoy? Fénix O sea Fénix El ganador De los Musicales De oro 38 Tatuillas De plata 20 Películas Y dos Musicales No sabes Lo que aportó A en la música Tiene oído Absoluto Inventó Hasta su Propio Instrumento Kinestéctico Como Esa Cantante De los Noventa Llamada Bejiok La chica Me observaba Despectivamente La verdad Es que no Tengo ganas De entrar En conflicto Con nadie Así que me aparté Obviamente Sé quien era Fénix O no hubiera Gritado su nombre No puedo creer Que esté tocando En vivo Justo ahora En Theolograms Un artista De su calibre Por lo general Toca en el Magix Plaza Garden Ahora entiendo El porqué De la espera En lista De 5 meses Por otro lado Soy fanática De Fénix Lo poco Que conozco De él Es lo que publican En el mundo real Que no es mucho A veces Hablan de sus lanzamientos Musicales Y algo de farándula Trato de ignorar Los recitales Porque los hace Únicamente en Alfa Perdona No te escucho La música está Muy fuerte Adiós Por fin vuelvo a bailar Como quiero Miro al cielo Y a los edificios Neón No puedo dejar De convencerme Que valió la pena Hackear este lugar Ah Que susto Hola guapa ¿Tienes tarjeta De presentación? ¿Eh? Porque debes ser Una bailarina Profesional Definitivamente Necesitas Un representante Y podría ser Yo ¿Eh? Por favor Respira Si A todas Les sucede Esto La primera vez Que me ven No te voy a morder Todavía Pero partamos Por saber Cómo te llamas ¿Qué? Hola Fénix Mi nombre es Galega Soy nueva Por aquí ¿Eres parte De mi club De mi club De fans? Estaban agotadas Las entradas Hace cinco meses Supongo Que me estabas Esperando Aunque no veo Tu broche Coleccionable Son como Veinticinco Ah Si Bueno Estuve en constante Movimiento Durante toda la noche Seguramente Se me habrán caído En Tecolograns Bueno Pero Qué curvas Indomables Galega Admito Que me olvidé Algo De la letra ¿Quién lo diría? Yo Un profesional Con tanta carrera Se queda Como un niñato De jardín De infancia Te entiendo Bueno Podría decirle A mi manager Que te pase uno Digo Como eres mi fan No querrás perderlo No puedo creer Lo que me está pasando Esta podría ser Mi única oportunidad De conocer A mi ídolo De cerca Tomo aire Espero que la sangre Se me baje De la cabeza Tengo que comportarme Civilizadamente Oh Sí Claro Me encantaría Así que Te dejé Como hipnotizado Entonces Si te encantó Mi coreografía Podrías Contratarme Como una de tus Black Ops Dancer Este Bueno Mira La verdad Es que Uy Que hace calor Aquí ¿Verdad? Qué bromista Seguro Eres una de esas Paparachis Que busca Sacarme Unas notas Oscuras Cierto ¿De qué Escuela de K-Pop Vienes? O mejor Dicho No me digas ¿Eres una espía De la productora Boyzart? No Para nada ¿Por qué haría eso Con alguien Que admiro? O sea Porque Soy Fénix Por eso Simplemente Mi nombre Lo dice todo La verdad Tengo que asegurarme De que No me arranques Un pelo Para venderlo En E-Buy Oh por Dios Es más inseguro Que descargarte Películas Piratas Mira Yo en la vida real No puedo bailar Por culpa de mis Enfermedades Crónicas Entrando aquí Puedo sentirme Libre Y feliz ¿Qué necesidad Tengo de engañarte Cuando puedo hacer Todo lo que quiera Y sentirme Completa? Discúlpame Te entiendo Más de lo que crees Lamentablemente La gente se me acerca Solo para sacarme Provecho Como dice esa frase Conoces a tus ídolos Y te decepcionarás Vaya Que Es real Pues no lo creo Realmente No puedo creer Que el gran Fénix Tenga tantas Inseguridades Entiendo eso De que Quieres Quieran colgar De tu fama Pero me sorprende Cuando te cuesta Confiar en los demás Tú fuiste el primero En hacer Esa clase De chistes Solo te seguí La corriente Si no quieres Que te retruque De esta manera Vas a tener Que bajar Un cambio Sabes que Todo esto Es una fachada ¿Verdad? Soy lo que El público Quiere que sea Sin dejar De hacer Lo que me gusta Mi amada Música El medio Me hace así La gente Que está conmigo O lo acepta O se va ¿Por qué elegí Este camino? Me causa gracia Cuando es lo que He podido Soportar Todos tenemos Algo que dejar Atrás del mundo Real Para ser La mejor versión De nosotros mismos Al final del día Tras sudar La camiseta Por esto Siento que lo he hecho Bien Porque me apasiona Lo siento De veras Es que parecía Que estás En un escalón Tan alto Que los demás Estamos a tus pies Estoy para La estatuilla De oro ¿No? Espera Segundo Me estás tratando De decir Que tu confesión Fue En la novela Que actué Como hicimos En Remag Del año 2000 Fui Uno de los chicos Antes de las flores Me falta La lluvia Eso sí Pero me acompañé A esta declaración Como sea Podríamos vernos mañana Mi invitación Es una propuesta Decente No puedo creerlo Por favor Este tipo Es increíble ¿Por qué no? ¿Vas a ser Mi manager? No gracias No quiero Desperdiciar Mucho tiempo Pues La verdad Es que con Fenix Tengo sentimientos Que se chocan No sé si Como actuaba Lo decía en serio O no Entonces Bueno Aparte de que Quedamos con el alquimista Sí Lo voy a llamar El alquimista Me gustó ese nombre Y su personalidad Y su forma de actuar También me enamoraron En cambio Fenix Es Es un misterio No sé Qué hacer Venga Va Sí Perfecto Puedo hacerme Un espejo De mi agencia Si es que deseas Descubrir A una futura estrella Y ser mi manager Esa es mi chica Go-Go-Dance Es una reunión Profesional Entonces Ven para acá Un segundito No te me escapes Fenix Toma mi mano Lo hace tan rápido Que no puedo reaccionar Pasando sutilmente Su tatuaje Sobre el mío Que es lo que se cree Oye Ahora que tengo tu hit Estamos conectados Nos veremos pronto Sayonara Gamer-chan Me siento agotado Después de este Excitante día En plaza central De alfa Miro Como toda la gente Camina despreocupada Vistiendo trajes Muy formales Cyberpunk Incluso cosplays Asumo que ninguno Tiene un Hackens Girl Como yo Claramente Todo es cosmético Pasa una chica Ciberrolita Y me guiño Ojo Recuerdo que Antes de la guerra Tecnológica En Sibuya Todos los jóvenes Se paseaban Igual que acá Con las prendas Más exóticas Después de eso Se decide Que en el mundo real Eliminar Todo tipo De expresión visual Y de entretenimiento Como cine Libros O videojuegos Dicen que Perturbar las mentes De los jóvenes Hasta que los de Olympia Recuperaron La época dorada Pareciera Una fiesta De disfraces A nadie le importa Como te muestres Mientras seas Tú mismo El sabor De la cookie De Carla Quedó Invocable En mi paladar Así como Tratas Tantas Sensaciones Haber bailado Al compás De las notas Del famosísimo Fénix Luego Un café Extraño Y amargo Hablando De amargo Ese tipo Enigmático De capa Al viento Y mirada tensa Si Definitivamente Alfa Es el lugar Donde los sueños Se hacen realidad No puedo esperar A mañana Para conocer Un poco más Aquellos misteriosos Chicos Y sobre todo Esta hermosa ciudad Llega de neón Y emociones Interminables El báculo Comienza a iluminarse Me tengo que desconectar Tu báculo Se descargó Estás fuera De alfa Volverás A tu servidor Hackearlo Tocándolo Solo tendrás Tres oportunidades Al día A aceptar Pues bueno Hasta aquí El capítulo 1 Espero que os haya gustado Ya sabéis Dejaré en la descripción El enlace De descarga De este increíble juego Para que le echéis un vistazo Por ahora Están 3 capítulos Y ya veis Que realmente Está bastante bueno Se ve muy interesante La historia Y los personajes Llaman mucho La atención Os recomiendo Darle una oportunidad Y probarlo Y disfrutarlo Y bueno Ya me diréis Que os ha parecido A mí me ha encantado Y bueno Cualquier cosa Que me queráis decir Me lo podéis decir A través de las redes sociales O el correo del canal Y Si os ha encantado Este vídeo Ya sabéis Dar like Y compartir Y suscribiros Y activar la campanita Para recibir notificaciones De siguientes vídeos Que suba Moitísimas gracias Por ver Fermosos Pimpollins E de ikalogo No 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 No